Música Bueno Gustavo, la verdad que tenerte aquí en Ushuaia primero es un placer y poder charlar, poder verte que la gente te quiere mucho, acercarte a todos los lugares, ser partícipe como recién obviamente de esta campaña. ¿Qué siente un ser humano como vos? Pues en principio mucha emoción y de manera inmediata agradecer porque son los beneficios que da a veces sin querer, a veces desde otros lugares como para llegar a concretar este tipo de cosas y de estar en contacto con hacer acciones y estas características y ahí estar más cerca de la gente y saber lo que uno significa o es, con la carrera que hizo, con el cariño de la gente, con todo. Así que yo estoy profundamente agradecido y emocionado al mismo tiempo. Tenés la posibilidad hoy, por supuesto, de hacer millones de cosas. ¿Cómo viene el cronograma de tu vida a partir de este 2020? ¿Qué se viene? ¿Cómo viene la banda? También contanos un poco también de eso. Mirá, la verdad que al principio te tengo que contar que la provincia me encontró con... me llevo mucho más de lo que esperaba y no va a ser la única vez que esté, digamos, acá. Yo creo que se van a generar varias cosas que de repente ya se están presentando como para que yo vuelva acá a la provincia en principio. Después, todo lo que uno proyecta es obra de Dios que quiera que se haga o no se haga. Yo tengo un proyecto de una comedia romántica con Alfredo Vallente allá en Buenos Aires. La estamos intentando, Andrea Frigerio, para que sea parte del Triángulo junto con Ernesto Claudio. Tengo un programa de radio en La Plata, el lugar donde estoy viviendo. Se llama Todo un Clásico. Tengo la banda también que también va buceando y va buscando lugares donde tocar. Y yo vivo el hoy, digamos. El mañana es como incierto, el futuro es incierto. Entonces, de alguna manera es como que me dejo llevar por lo que sucede. Y acá han sucedido cosas tan maravillosas que sé que me van a tener muchísimas veces más acá en la provincia. Durante el año. Y con la banda y con la noche más larga del mundo. Bueno, en fin, con muchísimas cosas. En las novelas. ¿Volvemos a las novelas o no? Mirá, sí. Yo soy un bicho de televisión, además. Y es algo que me fascina. Lo que pasa es que las ficciones fueron mutando también y fueron transformándose. Y bueno, hay momentos donde de repente... Yo tengo cataratas de pedidos, digamos, de mujeres que quieren que yo vuelva a hacerte una novela. Y yo, la verdad que es gustoso, dichoso de poder hacerlo. ¿Como bueno o como malo? No, como venga. Lo que pasa es que, en realidad, el mote este del malo, el tercero en discordia, el malo de la película, yo hice muchas de esas características. Y debo reconocer que me sedujo mucho eso. Y me trajo más beneficios a mí como actor que estar haciendo el otro, que es el que no le pasa nada, ¿viste? O sea, que es el que está todo bien. Es el pobrecito que sufre, que la pasa mal. Pero me gusta más estar del otro lado, donde el actor, digamos, tiene un poco más de juego. Y sobre todo en las novelas que, digamos, las historias, por lo general, a veces no son del todo potentes y satisfactorias para el actor como para poder desarrollar al actor. Más de una oportunidad, digamos, uno se come el mote de galán, porque vos sos galán. No, yo soy actor, por encima de todo. Después, viste, si me querés rotular o me querés ver como tal o cual, es bárbaro. Que tampoco voy en contra de eso, porque es un simple accesorio. Que yo lo, la verdad que lo tomo muy en cuenta y sirve, lógicamente. Este, forma parte de todo. Pero siempre me tira más el actor. Y yo creo que en cualquier momento, sí, sí, va a presentarse algo de ficción. Y tiene que ser, con los tiempos uno se va refinando de alguna manera, ¿no? Con todo, o sea, con la vida misma también, con los afectos. Entonces, en la medida que no aparezca algo que más o menos sea de mi agrado y yo pueda rezar siempre como actor, bárbaro, bienvenido. Y si no, digamos, la vida continúa. Gustavo, ¿qué fue lo que más te marcó en esta vida como actor? Por ahí te sentás en la mesa a cenar o tomar algo y de repente, uh, te acordás de eso y lo tenés siempre presente. ¿De una ficción en particular, me decís? Sí. Y varias, varias. Un momento emblemático en mi carrera fue la segunda novela que hice, que fue La cuñada, con Valenzuela y Fanego, donde yo hice un mecánico de autos, que fue lo que me catapultó de manera inmediata a que la gente me conozca. Manuela, que fue una tira con Grecia Colmenares, que me dio la posibilidad de tener un primer contrato y de grabar. La anécdota es un poco larga, ¿no? Pero la voy a contar fuera de cámara. Pero fue el primer contrato que firmé y me dio la posibilidad de conocer España e Italia para ir a grabar. Era el sueño del pibe. Y después, Perla Negra también fue una novela que fue emblemática, con muy buenas características. Yo entré con un personaje ahí muy, muy fuerte. Conocí a toda la familia del Boca. Tengo un recuerdo maravilloso de Nicolás, el papá. Gran profesional, gran tipo. Y después, también, Salvador de María, que fue una novela que hicimos con Andrea en San Luis. Que, bueno, fue... Yo siempre digo que fue como hacer Ben Hur, pero en telenovela, ¿no? Fue durísimo. Fue complicado. Pero fue un producto muy noble. Y recalco eso porque bien valió el sacrificio, digamos, de todo lo que se hizo. ¿Y en la banda qué hacés? ¿Tocás la batería? En la banda toco batería. Yo soy batero de los 16 años. Hace mucho tiempo. Es uno de los amores de mi vida, sin duda. Y hago coros también dentro. Y hago toda la... Todo lo que es la temática de presentación, del show. Hacer participar a la gente. No hay nada mejor que... Traer a la gente hacia la banda, ¿viste? Y no estar tocando solamente y que la gente escuche y que diga... Uy, qué suenan, suenan lindos, suenan bien. Al cuarto tema, lo que te querés ir. Si no haces participar a la gente, no tiene sentido, no tiene el mismo efecto. ¿Alguna fans que te hacía sorprendida y te quedaste con la boca abierta? ¿En qué sentido? No sé, de repente saliste, saltó, o te trajo un regalo, te emocionaste. No, me estoy acordando de otra cosa que... Si bien no me emocioné, pero me sorprendió. En un boliche, hace mucho tiempo, me dijo, te puedo dar un beso y me robó la boca. Directamente, ¿viste? Giró la boca y dije, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Si era su deseo, no le puedo decir nada. Por lo menos hubiese pedido permiso a decir, che, te puedo dar un beso en la boca. Y yo por ahí, estando en la condición que estaba solo, le decía así, con todo gusto. ¿No te los besos eran falsos? O sea, que se besaban acostaditos, ahora se... Vale todo. No, en la tira decís vos. En cualquier lado. Antes era así nomás, medio... No, qué sé yo. Yo siempre digo que el beso es la representación más genuina de lo que te está demostrando una pareja. Claro. Y en la ficción, de repente, hay que tener también mucho cuidado con la estética del beso. Hay gente que no tiene ese cuidado, con lo que es la estética del beso. Y después, el beso, si no se siente, tanto en ficción, digamos, dentro de lo que es un personaje, ¿no? O sea, saber diferenciar el tema. O en la vida misma no sirve. Yo hace poco estaba tocando con la banda allá en el Mall de Tortugas de Buenos Aires y arrancamos Miss y los Stones, por ejemplo. Viste, hay una entrada de bata sola y de repente giro para la izquierda. Sí, había una parejita que se estaban matando con un beso, pero un beso de esos que vos decís, qué tremendo beso, viste. Mirá cómo habrá sido que paré y dije fuerte el aplauso para la parejita que se están matando con un beso ahí que de verdad, o sea, era envidiable. Es más, yo ni me acuerdo cuando dio cuando me dieron un beso así de esas características. Pero bueno, nada, el beso es el inicio de, te diría, prácticamente de todo. O sea, lo primero que haces cuando estás con una mujer que te gusta o la mujer que está, el punto de partida es el beso. Entonces, por donde se sienta y cómo se haga, no hay límite. Te vamos a agradecer a Tango, el amigo Tango que... Sí, sí, a Marcelo Villegra, por favor. ¿Dónde está Marcelo? Diana Lugo, Marcelo está ahí detrás, fuera de cámara. Vení, Diana, vení. Vení, por favor, vení, vení. Y Renata también, que es la hija de Marcelo, que han trabajado, de verdad, esta gente ha trabajado completamente a fuerza de cariño y amor como para que yo esté acá. Ellos son los responsables de que yo esté acá. Gracias, Marcelo, por llamarnos a nosotros, por ser medio, obviamente, de comunicación y por ser parte, obviamente, de este gran actor que está con nosotros. No, no, gracias a ustedes y también a todo lo que es Ushuaia, a los que nos apoyaron, que realmente costó, costó llegar a este lugar muy lejos, muy difícil, pero hicimos una gran gestión, un buen logro. Gracias, Diana, por también ser parte de esto, también, porque, bueno, somos agradecidos, somos un cala que agradecemos. Decime si no es casi idéntica a Mila Stechman. Exactamente, te iba a decir que sí, ¿eh? El otro día le sacamos una foto y le dije, pero, perá, me la trajeron a Stechman. No, la verdad que estoy más que agradecida por la persona y la calidez que tiene. La verdad que con Marcelo estamos haciendo cosas muy, muy buenas. No hemos dormido estos días, no hemos dormido nada. No, no, pero tiene su fruto. La verdad que me voy súper contenta yo con haberlo conocido a él y, nada, y haber conocido también bastante gente en este transcurso del tiempo también, así que... Por supuesto, van a venir seguramente muchos grandes artistas como él también y van a estar presentes acá. No, no, disculpame, no, que se quede todo en casa. Acá el uno, mira acá. El uno, mira acá, el uno. El uno, mira acá, el uno. El uno, bueno, vos sos el one, el resto. Claro, ¿para qué? ¿Qué se siente viajar con papá? No sé. ¿Te gusta viajar? Sí. Bueno, también te decimos gracias a vos, ¿sí? Bueno. Sos muy bonita. Gracias. Y un saludo a la tarta. Saludo. Saludo a Margarita Aguirre, que es mi abuela. Un saludo grande a Agustino, que fue quien me vistió. Haceme un paneíto, mira, de esta maravilla que rescataron para el evento. También a la gente de Alto de Ushuaia, del hotel, que se portaron de maravilla. A la gente de One Sports Center, que hizo lo humanamente posible también de que yo pueda volar hasta acá. A la gente de Anoka, también. Y al Barber Shop de Escobaco. Bueno, la verdad que mucha gente que a medida que fuimos transitando acá a la estadía, se fueron sumando. Y eso es muy, muy, muy valorable. ¿Te estás olvidando que River ganó a Boca en Europa también? No, ni idea. ¿Cuándo jugar? Yo estoy acá. Yo estoy en el fin del mundo. Está en el fin del mundo, señora Ciciano. No pregunte cualquier cosa, ¿eh? No, no. ¿Qué me voy a preocupar por el partido River-Boca? Estoy en la habitación del hotel ahí de Alto de Ushuaia, donde tengo la vista del canal de Vigla a mi disposición. Y hoy, después de llover, se formó un arco iris, que era una cosa impresionante, que dije, nada, es un sueñito. Decíjenme porque es un sueñito. Bueno, queremos decirle a la gente, le voy a dejar esto a él y va a cerrar con decirle algo a aquella mujer que está viendo en este momento a través de la pantalla por el Día de los Enamorados. ¿Toma, maestro? Esto que para mí, por supuesto, es a veces tarea más que fácil y que la vamos a desarrollar en un ratito nomás haciendo la conducción junto a Nico Oliva, aquí en el Paseo del Fuego. Le mando un cariño grande a todas las mujeres, a todos, bueno, a todos los que están en este momento viendo. Un cariño grande, un abrazo grande de mi parte. Cuídense mucho. Y hoy particularmente, que es el Día de los Enamorados, no se olviden del amor. Que el amor es más fuerte. Chau. Día de los Enamorados, no se olviden del amor.